Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es parecido a uno que subí hace poco que era un maquillaje para unas prisas pero hoy está más bien enfocado a maquillaje para alérgicas es, bueno yo os comento, cuando estoy con la alergia me noto la piel súper seca, apagada yo la suelo tener mixta, con tendencia incluso a grasa pero en estos días me noto la piel que parezco otra persona totalmente entonces anoche por ejemplo me puse una mascarilla de rosa os dejo la foto por aquí, es una mascarilla de Yaya y es súper nutritiva, o sea no es de las que se cuartean ni nada es de las que se quedan como una película súper hidratante en la piel y también me puse unos parches hidratantes para el contorno de los ojos por lo que os digo, me noto la piel súper apagada, súper seca y de estar todo el día con los pañuelos también, pues toda la zona de la nariz los labios están despellejados, cortados, en fin que viva la primavera el caso es que estoy muy apagada porque también de tomar pastillas para la alergia y demás yo me quedo súper bajita y estoy muy muy apagada que lo siento porque lo vais a ver en el vídeo que estoy como súper plop me cuesta mucho todo pero quería que vieseis este antes y después y sin más os dejo con el paso a paso que vais a ver que es rápido, sencillito con algún truquito para dar un poquito más de luz y de vida a la piel se podría potenciar muchísimo más pero creo que va con mi estado de ánimo este maquillaje, muy like todo pero bueno, seguro que sacáis algo no sé, alguna conclusión de algún producto alguna aplicación que casi todos con las manos algún producto que os llame la atención o algo así y nada más, os dejo con el vídeo y espero que os guste comienzo con la prebase por Fesional de Benefit voy a utilizar la BB Cream de Belle en el tono 012 Sunny lo aplico con las manos voy a utilizar el corrector HD de NYX Cosmetics es el tono CW06 Glow Eclat para sellar la zona de la ojera voy a utilizar los polvos Prime & Poreless de Too Faced y los aplico con el pincel 140 de Make Up For Ever me están gustando mucho estos polvos la verdad son muy finos tienen una textura que me gusta mucho no los he probado con flash pero me da la sensación de que fotografían bastante bien porque tienen un pequeño subtono amarillo y al no ser completamente blancos no creo que reflecten la luz matizo la zona de las ojeras como habéis visto nariz y aletillas y barbilla y un poquito entre la frente es la zona donde me suele salir más grasita a lo largo del día donde me suele salir brillo pero hoy como yo estoy tan apagada necesito una piel muy jugosa así que voy a utilizar el Organs de Nars este iluminador en líquido y lo voy a aplicar por toda la zona de las mejillas como tampoco da muchísimo tono pues sin miedo da un tono saludable muy bonito y jugosidad a la piel me gusta muchísimo veis que estoy utilizando las manos para todo el maquillaje para que se vaya integrando todo bien sin que queden ronchas entre unos productos y todos y otros y bueno me ha quedado todo así como bastante natural además en la piel como colorete voy a utilizar este que he comprado en la web de H&M es el Bloss Stick y el tono es Coral Blush os lo dejaré todos los productos en la caja de información es un tono muy bonito y lo voy a aplicar directamente con los dedos al ser un tono coral es un rosa bastante cálido y me da todavía mejor aspecto a la piel si me pusiese un colorete que fuese un rosa frío o con un poco de morado me apagaría todavía más hay que buscar tonos cálidos cuando queremos vernos bien para seguir dando todavía más luz al rostro eso no puede fallar en este maquillaje voy a utilizar el iluminador en cremita como mousse Feeling Younger de Lush y en este maquillaje las cejas las voy a maquillar directamente con Gimme Brow de Benefit yo utilizo el tono Medium Deep está muy bien porque nos aporta color y tiene pequeñas fibras que se meten dentro de la ceja y las espesan un poquito entonces tapa muy bien las pequeñas calvitas que podamos tener y le aporta un poquito de color las pestañas como siempre primero las rizo con el rizo a pestañas de Kevin O'Coin y paso a maquillarlas por último en los labios que también lo he recibido hace poco de un pedido que he hecho a H&M el Lip Pen y este es el tono Nude Whisper que viene así en formato lápiz es súper cremoso me gusta mucho ahora para verano este tono así tan clarito y el formato está genial la verdad para llevarlo en el bolso yo estas cosas no las suelo ver en H&M pero como hice un pedido online pues ahí sí que me meto a ver más cosas y la verdad es que está súper chulo pero ya veis que tengo el ojo ya está empezando a decirme hola tengo alergia estoy aquí y bueno así quedaría el maquillaje de hoy ya veis que es muy rápido para estos días tan pachuchos si os vais a animar con este tipo de look porque lo veis bastante sencillo que os gusta como queda la piel luminosa y demás yo os aconsejo que os pongáis un labial potente un color cereza o algo así ahora mismo queda precioso con el tiempo tan bueno que tenemos yo he optado por este aparte de la facilidad de poder echarlo el bolso porque es muy nutritivo y tengo toda esta zona muy seca de estar todo el día sanándome con pañuelos y también por eso elijo un color claro porque si no con los pañuelos al final te cargas todo el labial pero bueno es un antes y un después creo bastante evidente y que al menos consigue mejorar un poquito el aspecto de la piel aunque la procesión se lleva por dentro pero bueno que nos permita salir a la calle sin asustar al resto de bien partes espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo chao